La Señal Fútbol La Señal Fútbol Si hablamos de fútbol, Boca Juniors se ha reforzado de forma tal que uno piensa que la estrategia que ha tomado la Comisión Directiva de Boca se enfoca a la Copa Libertadores del año próximo. Con el seguro regreso de Carlos Tevez, con Ramón Ávila, que si bien va a jugar estos meses inexplicablemente en Huracán, va a ser parte de la institución de La Ribera a partir de enero próximo, con lo que puede dar el colombiano Cardona con el andamiaje ya conocido, porque es el campeón del fútbol argentino, del cual uno imagina que Paolo Goltz le sumará solidez defensiva. ¿Qué tendrá River? Este River de Marcelo Gallardo que tuvo un momento muy alto de rendimiento en el primer semestre del 2017, que flaqueó en un tramo en el cual podía arrebatarle el título a Boca Juniors, pero claro, no tiene a Sebastián Driuzzi. Y tal vez el dibujo táctico de Marcelo Gallardo, si bien han llegado refuerzos de jerarquía como Ignacio Escoco, como el zaguero Pinola, como el mendocino Enzo Pérez, hay que ver todavía cómo Marcelo Gallardo va a rearmar el equipo. Y en ese sentido, si bien no corre con desventajas en relación con Boca, los partidos que hemos visto de River, sobre todo este último fin de semana de Copa Argentina, más allá del resultado y de un goleador excepcional como lo es Lucas Salario, tal vez los primeros minutos de River, los primeros 45 minutos de River, generen algunas dudas en el marco del inicio del campeonato. Si nos vamos a Avellaneda, son realidades similares, las de Racing e Independiente. Se han reforzado, Independiente ha perdido un valor importante, como lo es Rigoni, Independiente que viene una curva de rendimiento tal vez descendente, porque si bien ha clasificado una nueva instancia de la Copa Sudamericana en las últimas horas, lo digo por el partido Frente Iquique, en las últimas horas ha perdido ante Atlético Tucumán, y el propio entrenador, con mucha sabiduría e inteligencia, ha puesto un freno a tanta ilusión que se había generado. Coca tiene otro perfil, en el sentido de cómo se comunica. Coca no es de levantar ilusiones, si bien el mundo Racing es tan apasionante que se generan per se. Racing se ha reforzado, sobre todo en la faz defensiva. El uruguayo Arevalo Ríos, como una figura importante. El colombiano Ibargüen, ahí sí en ofensiva, y Enrique Triberio. Este Racing que terminó con un sistema táctico tal vez no habitual para un equipo grande, con cinco defensores, generando ciertas controversias, pero que le sirvió a Diego Coca para que la academia clasifique a la Copa Libertadores del año próximo. La pregunta es, ¿qué va a ofrecer Racing? ¿Qué puede ofrecer Racing para el próximo campeonato? ¿Para qué está Racing? ¿Para hacer una buena campaña? ¿Para optar por el título? ¿Para jugar la Copa Libertadores e intentar obtenerla? Ahora, nos vamos a ir dando cuenta con el transcurso de las fechas. Ahora, el grande que arranca en una situación no comprometida, pero sí compleja, sobre todo por el magma interno, es San Lorenzo de Almagro. La eliminación de la Copa Argentina en manos de Deportivo Morón le resta credibilidad al entrenador, que si ya venía desde hace ya varios meses siendo cuestionado, no solamente por el público, los socios sanlorencistas y por un sector de la prensa partidaria, cada vez le queda menos margen de maniobra al uruguayo Diego Aguirre. Por eso decía, arranca casi casi como en el chinchón, con menos 10, porque comenzar un campeonato en una situación en la cual, en la primera fecha, y en un clásico frente a Racing, tal vez te esté jugando la continuidad en el puesto, es una situación compleja. Porque la vida institucional de San Lorenzo es compleja, la subsistencia de Aguirre ya pende directamente del humor que tenga Matías Lamens, porque la propia comisión directiva de San Lorenzo de Almagro le ha bajado el pulgar al entrenador uruguayo. Luego nos encontramos con instituciones que seguramente van a querer realizar una gran campaña en esta Superliga, tanto Lanús como Banfield, uno imagina que van a estar arriba, los equipos rosarinos que siempre son una sorpresa, en relación sobre todo con el magma interno que generan ambas instituciones. Entonces, anote un nombre, Talleres de Córdoba. El equipo cordobés está armando un equipo más interesante que el último, el de regreso a la primera división, que estuvo al borde de la clasificación de la Copa Sudamericana, y seguramente va a querer generar sorpresas en esta temporada. Pero esta temporada 2017-2018 de la primera división, la Superliga, créanme que se juega en otro lugar. Se juega en el marco de negocios del fútbol argentino. Si hacemos una breve reseña de las últimas notas periodísticas que podemos leer en diferentes medios, sobre todo en La Nación, que es parte hoy del negocio televisivo, nos vamos a encontrar esta cuestión tan llamativa, porque no nos olvidemos que en las últimas nueve temporadas el fútbol ha sido gratuito para todos los argentinos. Y hoy nos encontramos en que la mayoría de los enfoques que se hacen en relación con la Superliga tienen que ver con la necesidad de comprar el servicio de televisión. Por eso les pido que le presten particular atención a todo el debate que vamos a ir generando desde diferentes espacios, como puede ser obviamente la Señal Medios, desde Avila Cancha, en Radiográfica, con los debates que vayamos presentando con el maestro José Luis Poncico, en este tema en particular, Fox, Turner, la Asociación del Fútbol Argentino y la televisación del fútbol a partir de la semana próxima. Donde comience a rodar la pelota, donde muchos periodistas que van a estar relatando y comentando partidos, hasta hace muy poquito decían que el fútbol argentino es una porquería irreciclable. Hoy no lo pueden decir, hoy lo tienen que realzar. Hay que estar muy atentos y en eso vamos a estar nosotros, desde la Señal Medios. Muchísimas gracias.